Fomentamos la cultura y el arte en toda la ciudad. Más de 400.000 vecinos ya disfrutaron de 500 espectáculos gratuitos y de calidad. Además, multiplicamos los talleres en los barrios y renovamos los espacios culturales. Mejoramos el complejo plaza, reabrimos la escuela de danzas, creamos la escuela de música y pintamos más de 60 murales para embellecer nuestras calles. Sigamos cambiando San Martín. Nuestro lugar.